A esta hora vamos a establecer un contacto vía telefónica con la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, quien se encuentra en el marco del reporte COVID-19. Adelante, vicepresidenta, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Bueno, deseándole lo mejor a los trabajadores de Venezuela de televisión por lo que ha sido su empeño y su compromiso. Bueno, acabamos de culminar una videoconferencia de la reunión del Estado Mayor de Salud de Caracas con la Comisión Presidencial para el Control del COVID-19. Y queríamos informar, bueno, algunos aspectos importantes de lo que es el desarrollo de la pandemia en nuestro país. Lo primero, informar que en las últimas 24 horas se han registrado 1.125 casos en el territorio nacional, en Venezuela. De ello, tenemos que informar 287 casos en Miranda. Hoy es la entidad con mayor número de casos. Luego le sigue el Distrito Capital con 198 casos. Hoy tenemos casos en las 22 parroquias de Caracas. Principalmente el Valle, Sucre, Coche, Antímano. Debemos recordar que en esta semana de cuarentena radical tenemos además planes especiales para estas parroquias. Bueno, igualmente, La Guaira tiene registra 162 casos. Recordemos que Miranda, Distrito Capital y La Guaira, la región central, está entre las primeras entidades con mayor número de casos activos. Le sigue Nueva Esparta con 102 casos. Sucre con 101 casos. Tulia con 89 casos. Aragua 37 casos. Bolívar 33 casos. Apure 24 casos. Táchira 20 casos. Del Tamacuro 17 casos. Anzuategui 16 casos. Lara 14 casos. Yaracuy 11 casos. Monaga 9 casos. Cogedes 3 casos. Falcón 2 casos. Son los 1.125 casos en el territorio nacional. A los cuales debemos sumar los 46 casos importados. 41 de ellos procedentes de Colombia, que entraron por el estado Táchira, Apure y Zulia. Luego, tres casos procedentes de Brasil, que ingresaron por el estado Bolívar. Un caso procedente de Perú, que ingresó por Táchira. Y un caso de Ecuador, que ingresó también por Táchira. Cuando sumamos los casos nacionales con los casos importados, bueno, tenemos ya registrados 1.171 casos el día de hoy. Cuando hablamos de los casos importados, queremos también recordar que Colombia ya registra 5.257 casos en Venezuela. Bueno, es el crecimiento. Ya vamos a hablar de eso, de cómo está el COVID en el mundo. También queríamos informar que de los 36.868 casos que tiene Venezuela, hay 69% recuperados. Es un buen número. Eso tiene que ver con la metodología de buscar los casos, de atenderlos, de asegurarles de forma gratuita los medicamentos. Y de esos 36.868 casos, actualmente solamente están activos, 11.149. Bueno, queríamos también informar que ya hemos llegado a 1.669.982 pruebas realizadas. Lo que da y representa 55.666 pruebas por millón de habitantes, Carlos. Este es el método, la fórmula de Venezuela, que se suma además y se combina con la fórmula del 7 más 7. Bueno, sobre los pacientes, tendríamos que informar que lamentablemente tenemos el día de hoy fallecidos. Queremos expresar nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos, a sus deudas. Son seis fallecidos, dos de ellos en el estado de Carabobo. Dos hombres, uno de 59 años y uno de 45 años. Gente joven, mal. Dos fallecidos en el estado de Sucre, un hombre de 74 años y un hombre de 53 años. Una mujer de 73 años del estado Cogedes y un hombre de 63 años del estado Zulia. Son los seis fallecidos el día de hoy. Bueno, eso da un total de 303 fallecidos. Sobre el estado de nuestros pacientes, además, debemos informar que 85 se encuentran en unidades de cuidados intensivos, 85 pacientes. 337 pacientes están en condición moderada. 3.856 pacientes tienen síntomas leves y asintomáticos, que tú sabes bien que ha sido el universo más grande. En el caso de Venezuela, tenemos 6.871 pacientes. Y como ya informé, bueno, tenemos el 69% de los casos fallecidos. Queríamos también informar sobre las jornadas de desinfección que se llevaron a cabo el día de hoy en el territorio nacional. Yo no sé si están viendo las imágenes en pantalla, pero estamos desplegados. Es la gestión al servicio del control y la erradicación de la pandemia del COVID-19 en Venezuela. Es la gestión que nos permite, bueno, atacar en los sitios públicos, en los sitios de concentración de personas. Vamos allí a desinfectar esos espacios. Con la misión Venezuela Bella, con la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Todos activados justamente para desinfectar los espacios públicos. Bueno, Carlos, también queríamos, como te había dicho, referirnos al mundo. Bueno, Estados Unidos sigue a la cabeza. Ya casi va camino a los 6 millones de casos activos. Una barbaridad. Y hoy ya registra 176.290 fallecidos. Lamentable mucho esta situación por la que atraviesa el pueblo estadounidense. En segundo lugar, Brasil, América Latina y específicamente Suramérica. Bueno, es el gran polo de la pandemia de casos activos y de fallecidos el día de hoy. Brasil tiene 3.460.430 casos. Solamente el día de hoy lleva más de 48.500 casos. Tiene 111.189 fallecidos. Pero bueno, es el crecimiento que tiene Brasil, que está mostrando. Hay noticias que nos hablan de ello, sobre lo que está pasando en Brasil. Aquí dice, Brasil suma, la agencia EFE, Brasil suma 1.352 nuevos fallecidos. Una barbaridad. También está la situación en Perú. En Perú dice que faltan, dice hoy RT, se agrava la crisis del coronavirus en Perú, el país más afectado de la región. Dice, nos faltan 16.000 médicos. Una noticia. Ya Perú está en el puesto número 6. Cuando revisa Suramérica, Brasil en el puesto número 2, Perú en el puesto número 6, Colombia ya superó el medio millón de casos. Tiene 502.178 casos. Aún nosotros sabiendo con certeza y científicamente el subregistro que tiene este país. ¿Por qué no informa la verdad? Bueno, la verdad que ellos están diciendo es 502.178 casos, 15.979 fallecidos, lamentable, por el pueblo hermano de Colombia. Luego del puesto número 9 está Chile. Es la situación. Están viviendo países vecinos de Venezuela que constituyen, sin duda, una amenaza a nuestra estabilidad sanitaria y epidemiológica. Bueno, queríamos dar la buena noticia. El día de ayer decidimos a una delegación de muy altos especialistas que el 15 de marzo, apenas el presidente Nicolás Maduro decretó el estado de alarma constitucional, vinieron a nuestro país a ayudarlos epidemiológicamente en las emergencias intensivistas, microbiologistas, virologistas. Bueno, una delegación compuesta de profesionales de muy alto nivel. Ayer nos condecoramos por orden del presidente Nicolás Maduro con la orden Francisco de Miranda. El domingo recibimos un contingente importante de médicos y hoy yo quería pedir las imágenes. El gobernador del estado de Miranda, nuestro hermano Héctor Rodríguez, también recibió un contingente importante de médicos que se desplegarán en todo el estado de Miranda en esta batalla que tenemos por controlar el COVID-19 en nuestro país. Le damos la bienvenida. Esa es la cooperación, la hermandad, la amistad entre Cuba y Venezuela. Los médicos cubanos que están hoy desplegados por el mundo entero cumpliendo el sueño del comandante Fidel Castro de ir a servir allí donde la humanidad lo necesita. Y hoy cuando la humanidad padece una de sus amenazas más graves como nunca había conocido en su historia, ahí están los médicos, la cooperación internacionalista de los médicos cubanos dando la batalla y nosotros dándoles la bienvenida en nuestro país. Bueno, no quería despedirme sin antes recordar que estamos en la semana de cuarentena radical. Es muy importante. Ya todos los protocolos sanitarios, epidemiológicos que el estado, las instituciones han podido desarrollar están en marcha. Pero necesitamos la colaboración de cada uno de nosotros, de cuidarnos, de protegernos, de usar la mascarilla, de hacer el distanciamiento social, de evitar concentraciones de personas y particularmente esta semana de quedarnos en la casa. Nos toca quedarnos en casa. Es el papel que tenemos que jugar cada uno de nosotros. Es lo que podemos aportar para cuidar a nuestro país, para cuidarnos nosotros mismos, pero para cuidarnos todos. Es un llamado muy especial. Y que se sepa también que el BEM 911 está recibiendo llamadas para direccionar dónde los ciudadanos pueden dirigirse en caso de que tengan algunos síntomas. También para saber dónde pueden hacerse la prueba PCR. Bueno, está el BEM 911. Hay una sala situacional activada que direcciona para que las personas sepan dónde deben acudir, dónde deben dirigirse para atender cualquier síntoma que tengan de padecimiento por COVID-19 o que requieran justamente por esos síntomas, para diagnosticarse, para hacerse un desistado. Bueno, Carlos, queríamos compartir esa información con la población. Sin duda alguna, seguimos trabajando, la Comisión Presidencial, en trabajo permanente para seguir adelante y poder dar a nuestro pueblo el mejor de las protecciones que se merece en este combate por la salud y la vida. Muchísimas gracias y muy buenas noches, Carlos.